Boca clasificó a una instancia de semifinal de la Copa Argentina, ha dicho Falcione que quiere pelear en todos los frentes, Copa Argentina, Campeonato de Clausura, Copa Libertadores. Y en esa vía está este Boca que es efectivo, que juega con una estructura defensiva muy sólida, muy importante, y que es un hueso muy duro de roer para los adversarios de turno. En este caso lo sufrió Central, que comenzó ganando el partido que se jugó anoche en el estadio Bicentenario de la ciudad de San Juan, y que comenzó ganando el conjunto de Rosario Central, que como decíamos esta mañana en la producción, está ahí animando a la B Nacional, está en el umbral del ascenso. Aparece Javier Toledo, hasta cual uruguayo Sebastián Sosa, que es un gran arquero, es el suplente de Orión en la primera de Boca. Preocupación, Falcione, no hay que fumar, papá, vos sos técnico de uno de los clubes deportivos y futbolísticos más importantes que tiene el mundo. Penal, tenés que probar a la central, y en este caso se luce Sebastián Sosa, patea el propio Toledo, le hacen el penal a Toledo, el ex delantero de Chacarita, este pibe es de Marco Juárez. Bueno, ataja Sosa y eso fue el lapidario para Central. Al promediar el segundo tiempo, casi a los 30, aparece Nicolás Blandi, un chico que no es titular, pero cada vez que Falcione le tira la camiseta y lo pone en la primera de Boca, hace gol. Un chico muy efectivo, y empata el partido, y manda el partido acá, se lo verá, Pablito Moche, que está aparentemente más ocupado en sus cuestiones sentimentales que en la primera Boca, aunque Pablo Moche se ha convertido también en una figura importante. Llegó la definición con tiro del punto del penal, allí, en la suerte y verdad, hay que tener eficacia, yo no creo que sea solamente una cuestión de suerte, error central, solamente convirtió Ferrari y Castillejo, como veíamos, erró en la definición por penales, solamente convirtieron Medina y Ferrari para el conjunto de Arroyito, mientras que en Boca solamente erró Pablito Moche. Los otros jugadores de Boca convirtieron todos, y por eso Boca pasó de fase y se clasificó semifinalista, va a dirimir esta instancia frente al Deportivo Merlo el próximo domingo, el próximo fin de semana, River y Racing van a animar la otra semifinal de esta Copa Argentina, que según mi humilde opinión es un campeonato auténticamente federal que le permite a los equipos chicos de los lugares más recónditos de la Argentina mezclarse con los grandes, Boca va a jugar con Merlo, el Deportivo Merlo que está en la B Nacional, River y Racing van a dirimir la otra instancia, un lindo campeonato, Boca en la semifinal.